Me quedo en la playa pa' que me dé el sol Tú ya no quieres ser mi diapasón, mi flotador Te llevo conmigo pa' secarme el alma Y me lo has tirado como a la toalla Ha pasado un tiempo desde que te fuiste con tu amigo nuevo El de Nueva York, tu piel de vainilla me dejó prendado Y ahora miro al mar y se me cae el helado Y me enamoré de mi televisor, el verano azul en que terminó No le quedan horas al océano Ya no tengo acordes para esta canción No encuentro mi guitarra ni la fin acción Mi corazón frío huele de calor Pero la de mi joven Acuerdo de tu piel en cada bañador Pero la de mi joven Boto mi celular y pierdo el cargador Pero la de mi joven Y me pongo a dudar si fuimos uno o dos Si te vas mi mundo se hace mini Chiquitito como tu bikini Soy como un carrito roto de esos de control remoto Y tú eras como mi Lamborghini Ha pasado un tiempo desde que te fuiste con tu amigo nuevo El de Nueva York, tu piel de vainilla me dejó prendado Y ahora miro al mar y se me cae el helado Y me enamoré de mi televisor del verano azul en que terminó No le quedan horas al océano Ya no tengo acordes para esta canción No encuentro mi guitarra ni la fin acción Mi corazón frío muere de calor Pero la de mi joven Y me acuerdo de tu piel en cada bañador Pero la de mi joven Boto mi celular y pierdo el cargador Pero la de mi joven Y me pongo a dudar si fuimos uno o dos Si notas que me ahone lo haces del error No me busques y no me juzgues Cada vez que pienso en ella veo el vaso que lleno Pero uno sube y se consume Pero late mejor Me acuerdo de tu piel dorada por el sol Pero late mejor Como te ponía de mi bronceador Pero late mejor Me acuerdo de tu piel dorada por el sol Pero late mejor Y me pongo a dudar Si notas que me ahone lo haces del amor No pido perdón por mi situación Ay, yo, yo, yo Desde lo menos Pero late mejor Se va, se va, se va, se va, se va Se fue